Oh, 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 oh Haydro Dos, una Oh, oh, oh Temo al orden decir Que no quieres seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos, sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real, pero al final siempre lo arruinó Puedo detenerte, pero si te vas, llévame contigo Lo menos que quisieras que se divida nuestro camino No lo consigo de cualquier manera Sin quererlo siempre un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor te pido a gritos que le tengas piedad Cosuna piedad Que mi amor por ti nunca se me va No sé qué es lo que pasa que ni se va la soledad No sé qué es lo que pasa que ni se va la soledad No quiero vivir en la soledad Mi amor te pido a gritos que le tengas piedad Temo al orden decir Que no quieres seguir Si intentar no es el plan Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos, sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real Mi amor fue real, pero al final siempre lo arruinó Puedo detenerte, pero si te vas, llévame contigo Lo menos que quisiera es que se lleve vida nuestro camino No quieres que me la river Un es una Haidro A la escrit Y uh Y viro Um Alway Oh profile Gracias.